A través de un comunicado oficial se hace público el nombramiento del profesional Jesús David Velázquez Ascanio como nuevo gerente de la empresa de servicios públicos Expo S.A., alcalde del municipio se refirió al respecto. Es mi obligación salir a rectificar por parte de ese comunicado donde manifiestan que se le hizo un estudio minucioso a las hojas de vida, esto no es cierto. Nosotros como alcaldía municipal solicitamos a la junta directiva que ante la premura de la renuncia del señor Gabriel Álvarez se hiciera una convocatoria pública abierta que diera el espacio al recibo de hojas de vida y hacer el estudio de las mismas de acuerdo a las obligaciones. Llamémoslo así o los requisitos que tienen los estatutos para el cargo como gerente de la Expo S.A. Esta propuesta fue votada 4 a 1 como sucede en todas las propuestas que hace la alcaldía municipal recibe los 4 votos negativos por los otros miembros de junta que ya fueron removidos y por eso aclararle a la ciudadanía que no es cierto. No tengo nada que decir de las calidades profesionales y laborales del señor Velázquez, pero no es cierto que se haya hecho un estudio minucioso. Fue un tema de 15 minutos en una junta directiva. Indicó que la alcaldía municipal se abstuvo de votar en la elección del gerente de la empresa de servicios públicos porque no se contó con un estudio minucioso de las hojas de vida. De otra parte sostuvo que según la ley la Expo tiene tres meses para que inicie acción de responsabilidad. Por eso estamos esperando el nombramiento de esa nueva junta directiva para poder proceder como ordena la ley y si pasados los tres meses no inicia la misma entidad esa acción de responsabilidad que es ordenada por la Asamblea, por eso debemos también decir y manifestarle a los socañeros que la Asamblea General de Socios es la máxima autoridad y ya dio esa orden, pero en llegado caso que no se inicie directamente por la misma empresa después de tres meses la puede iniciar cualquiera de los accionistas de la Expo S.A. Nosotros somos respetuosos de la legalidad y hemos actuado de la mano con lo que nos ordena la ley y los estatutos. Por eso seguimos paso a paso cada una de las herramientas que nos entrega la ley para que haya transparencia en todo este proceso. De igual manera se ha solicitado a la gerencia de la Expo y al revisor fiscal se convoque a una nueva asamblea extraordinaria para el nombramiento de la nueva junta directiva.